El tema de hoy es presentarles cómo arreglar un staff, una zona, un área para poder grabar y tener la mejor presentación posible en tus videos, en tus publicaciones. Y pues bueno, aquí hoy inicié arreglando de una manera diferente, pero bueno, voy a explicarles. Y primeramente tengo lo que son estas luces, que son las que ocupo casi siempre para la mayoría de los videos que he hecho. Y bueno, cuando hago reseñas las quito y las monto en la mesa. Entonces aquí para tapar lo que hago es poner este cuadro y tapo lo que son los enchufes. Y bueno, o a veces lo que hago es pasarlas por atrás y que no se vea aquí enfrente los cables. Entonces las conecto por atrás de esta manera y ya tapamos. Aquí tengo una estación de perfumes que ya van de salida, pero bueno, adornan bonito y los he dejado ahí. Por aquí tengo lo más bonito, lo más cute. Debes de elegir cosas bonitas, lo más bonitos que tengas. Miren, aquí tengo esta. Es una alcancía de búho. Y bueno, esta alcancía pues ya hoy la quise poner aquí para dar otra vida. Y aquí tengo un baúlcito, bueno, este ya lo voy a quitar y pondré otro elemento. Aquí tengo otra estación de perfumes. Estos perfumes, algunos son ya de salida, pero algunos pues todavía están en función. Y bueno, aquí tengo lo que son estos lapiceros. Que también ya les hice un videíto acerca de iniciando mis colecciones. Pero lo que voy a hacer es pasarlo acá para que los colores queden un poco uniformes. Y este cochinito que es azul lo pasaré acá junto con esta lata. Es una lata. Y bueno, aquí tengo canicas, caducos. Bueno, les voy a subir y voy a procurar que acá también se pueda ver, pues ahí como ven ustedes, otra ambientación. Bueno, aquí coloco lo que son cosas que ocupo para hacer las reseñas. Y son elementos que adornan algunas de las reseñas, vean. Este es un sacapuntas y aquí tengo lo que es unos más adornitos, brazaletes con brillos y piedritas. Bueno, lo tengo cerca porque son elementos que ocupo muy seguido. Aquí tengo, por ejemplo, este vasito. Y bueno, aquí tengo unos labiales que también he ocupado para adornar lo que es una estación. Bueno, y subir este vasito acá de momento. Bueno, aquí tengo lo que es la silla. Viene siendo esta silla. Y lo que hago es montarle esta funda. Es un fantasma, se llama así, o funda para silla. Y ya se la voy a montar para que cuando grabo, muchas veces la cámara queda un poquito más baja. Aquí tengo, vean, esta es parte de una bufanda. Con brillitos. Y suelo ocuparlo para montárselo a la silla, acá en esta parte de acá. Y lo que hago es amarrarle. Lo amarro por atrás, le hago un nudo. Y queda ya como una funda. Para adornar lo que es la silla. Y bueno, así queda forrada la silla. Vean. En la parte de atrás tengo esta caja. Y aquí ocupo elementos de ambientación también. Esta caja la forré. Y tengo elementos de ambientación como son las plantitas de ahorita de otoño. Tengo flores. Flores que ocupo para ambientar, para hacer mis reseñas de perfume, plumas. Y otros elementos que ocupo como papeles, notas. La tengo cerca porque es parte de lo que tengo que tener cerca para hacer las ambientaciones. Esta también está bonita así. Y muchas veces la coloco así. Para ambientar. Y como han visto, también ocupo mucho lo que son estas nubes. Bueno, las hice, les puse los ojitos así. Eran nubes naturales, pero las puse con ojitos. Y bueno, las voy a poner en esta ocasión acá atrás para que sigan ambientando. Pero también las ocupo para hacer mis reseñas y otras presentaciones. Así que de momento van a estar aquí cerca. Tengo este otro tapetito. Este tapetito lo pongo aquí. Bueno, también para que adorne y se vea bonito. Y en ocasiones ocupo estos otros también para ambientar. Bueno, y los tengo lo más cerca posible. Aquí tengo una flor que también la pondré. Tengo notas. Y bueno, tengo cerca lo que son las libretas. Las libretas para anotar lo que voy a hacer en el día. Y mi programación. Y esa también debe de estar cerca. Tengo un calendario. Bueno, eso también cerca. Y más que nada, aquí en esta parte tengo una mesa que es con la que estoy trabajando. Tengo un trípode ahí. Y en ocasiones ocupo esta otra herramienta que me sirve para grabar de esta forma. Coloco lo que es mi celular y de esta forma para que grabe lo que es la presentación de las reseñas. Y tengo una mesita la cual coloco en una esquina de la mesa y hace la función para grabar. Y este también es otro elemento que debo tener cerca. Y bueno, de esta manera queda presentado lo que es ambientar el espacio y el lugar. Ya en la parte de abajo son cosas de papelería y cosas que suelo tener cerca para anotar. Pero lo básico es tu mesa de grabado, tu silla y tu ambientación. Bueno, en este caso yo ocupo focos de esta marca OZRAM, 30 watts, 120 de ahorro. Y bueno, estos los he comprado en Walmart. Es más que nada para la luz, para que tengas una iluminación buena. Y bueno, también pinté ese color azul. Y aquí tengo lo que es una lámpara. Esta lamparita la ocupo también para hacer, vean. Y esta lamparita también la compré Miniso y me ayuda mucho para la luz. Y bueno, entonces, estos son los elementos que debes considerar. La luz, principalmente que tengas la luz bien, un color claro en la zona donde vas a grabar. Y eso ampliará más lo que es la luz. Y bueno, aquí lo que hice es ambientar en esta parte. Y generalmente se queda así. Bueno, ahorita ya cambié lo que fue el baúl. Este ya lo quité. Y bueno, por temporadas puedes hacer ciertos cambios. Y bueno, elegir elementos los más bonitos que tengas. Y no olvidarte de tu silla, tu buena luz y tus accesorios para lo que es la grabación. Y bueno, una libreta donde estarás anotando. Lo más importante. Lo más importante que tengas que hacer en la semana, en tu día, para poder hacer los videos. Y bueno, esta es una forma, es una manera de ambientar. Bueno, esta es una manguerita con luces. Así la venden. Y bueno, yo lo que hago aquí es atorarla con una pinza y muchas veces subirla acá. Y bueno, de esa manera también que se vea un poquito más la luz. Pero, pues hay veces que la ocupo para hacer las reseñas. Entonces suelo quitarla de aquí. La quito y la monto en la mesa. Esta mide 3 metros y me costó 279 pesos. Y bueno, yo la compré en un lugar donde se llama Casa Web. Pero, bueno, tú puedes ir a algunos lugares a conseguirlas. Y bueno, eso ya es una tarea que tú puedes hacer. O lucecitas de Navidad. También te puedes apoyar con unas de ellas. Y bueno, amiguitos, eso es todo. Espero les haya servido. Y nos vemos muy pronto en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete al canal!